Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de HowFlipper2 y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en nuestra oficina que digo yo, nunca se hará de día en este lugar porque no sé, llevo no sé cuánto tiempo y ya de noche, un desastre Pero bueno, creo que cuando acabemos el siguiente encargo vamos a sobrepasar los 300.000 en la cartera, espero, la verdad no tengo idea Pero bueno, aquí ahora mismo no tenemos ningún encargo, aquí tenemos uno y aquí se nos abren, uy, dos nuevos pero que en realidad tenemos un montón amontonado Igual, perdón, pero vamos a ir para atrás porque aquí tenemos uno que creo que es uno de los que hace más tiempo tenemos aquí esperando Así que vamos a ir a este y luego ya nos embarcamos en el otro lugar y hacemos todo lo que tengamos que hacer De momento Matt Coppola nos dice, estamos creciendo Hola, soy Matt de Volcano District, somos un pequeño estudio de desarrollo de videojuegos y tuvimos la suerte de crear un exitoso juego llamado Florislava Son los creadores del suelo Slava, mira tú por dónde Ha sido un gran éxito así que estamos creciendo, contratando gente nueva y comprando más equipo Necesitamos un espacio para los nuevos empleados, creo que nuestro ático será perfecto Y me gustaría disculparme por el desorden, hicimos una pequeña fiesta el día del lanzamiento, lo que me voy a encontrar ahí, espérate tú Si quieres robar nuestro juego no dudes en utilizar nuestro equipo de realidad virtual, están por la oficina, diviértete atentamente Matt Coppola Vamos a empezar el trabajo, tengo una duda, o sea, hay algo de realidad virtual que yo me puedo meter y es como otro juego aparte dentro de House Flipper Pero como es esto, ay mira que gracia, está la casita pero tienen su propio logo y todo ¿Y Florislava? No, bueno, vamos a meternos de una, a ver qué es lo que tenemos que hacer Escucha, yo pensaba, de verdad lo digo, que el desorden estaba en el sótano, no por toda la casa Bueno, vamos a empezar limpiando por aquí, para ir dejando todo listo a nuestro paso Listo, esto por aquí ya no tenemos nada más que hacer, primero vamos a quitar Vamos a apagar la televisión, ostras, la cantidad de cajas de pizzas que hay aquí, no es normal amigo ¿Cuánto comen? No, y aquel se dejó los bordes, que es lo más rico, habrá gente que me dice Cris, tan loca, como van a ser los bordes los más ricos, me encantan los bordes de las pizzas, la verdad es una cosa que No puedo con ellas, vale, voy a primero aspirar Y quiero, ahí hay unas gafas de realidad virtual, quiero probarlas para ver qué es eso del suelo es lava Aquí en House Flipper, sé que hubo una actualización y lo metieron Y no me gustaría que de repente la quitasen sin que yo lo probase, pero no sé, tengo un poco de miedo al respecto No creo que cambie absolutamente nada de... de esta partida, ¿no? Tengo idea, ¿dónde están las manchas? Lore y lava, aquí hay otra, acabo de ver, y aquí hay otra, vale Esta, esta, y ya está, vale, la del plato era la otra Listo, pues, a ver, tengo un poco de miedo, pero... Fácil, medio y difícil No sé qué es esto, la verdad es que no lo he visto en ningún lado, en ningún momento Start, va... uy, escúchame Vale Simplemente tengo que... ir haciendo como el Ovi, ¿no? De esto estamos acostumbrados a montones en Roblox Pero no es lo mismo la movilidad de Roblox que la movilidad en House Flipper Supongo que la lava irá subiendo en algún punto Aunque no sé cómo, si esto nos hace bajar De alguna manera Ah, para acá Digo, ay, no sé por dónde seguir Me está costando un poco ¿Qué es esto? Ah, que tengo tiempo ¡No voy a fijar el tiempo! ¡Socorro! Hombre, los mejores tiempos no los tengo pensados hacer, desde luego ¿Listo? ¿Lo conseguí? Interactuar ¡Vamos! 41 segundos Bueno, ya está, salir del minijuego Escúchame, lo probé en modo fácil Salió bien más o menos Vamos a dejarlo ahí por lo que pueda pasar Lo primero que voy a hacer es dejar Esto bien centradito Quiero ordenarlo un poco todo O sea, sabéis que soy un poco maniática en este sentido Vamos a poner Los platos azules con los platos azules Espérate ¿Por qué no me deja? Bueno, un segundito Aquí tenemos un ligero problema Y no sé si tenga que ver con la botella o no Así que voy a poner esto aquí Listo Y ahora los platos rojos con los platos rojos Esto va a ser así Ay, no me deja Bueno, espera Ya sé, ya sé Vamos a quitar esto Aquí Y vamos a ponerlo de tal manera que sea de dos en dos Y listo De dos en dos no hay problema Cuando intentas poner otro Ya ahí se complica todo Vale Entonces, ¿puedo de casualidad poner un paquete de papitas por aquí? Un paquete de papitas aquí Y otro paquete de papitas por acá Listo Cada plato un paquete Me parece estupendo Sé que aquí tenemos revistas Un mantito y eso Pero está bien Esto también El resto lo veo sin problema Puedo vivir con esto así La verdad Así que sigamos Ya tenemos la entrada Y el salón o barra cocina Que sé yo Estupendo Ahora vengamos por aquí Es una zona de... Vale Es una zona de trabajo En la que, bueno, sí Todo perfecto Pero, escúchame Es cochino Yo en mi zona de trabajo no la tendría Así que quieres que te diga Vale Hemos terminado con esto Vamos también A limpiar el suelo Esto va a ser como la parte fácil Limpiar y recoger un poquito Listón Donde vamos a tener que hacer El trabajo de verdad Creo yo que va a ser en el ático O tendremos que poner seguramente Mesas de este Y qué sé yo Este estaba un poco nervioso Siento No sé qué hizo Listo Esto por aquí Ah, mira Aquí hay más Vale Lo que no voy a hacer O sea, por mí Cogería este plato Y me lo llevaría a la cocina Pero Pertenece a esta habitación Y no quieren que lo quiten Y que lo vendan Entonces no lo voy a mover Porque entonces A lo mejor Perjudicamos Algo de la dinámica Del juego No sé Lo único que podríamos hacer Como mucho Es tratar de Ponerlo un poquito Más ordenado Tipo esto por aquí Y esto en realidad Aquí, ¿sabes? Y colocarlo de esta manera Y así estaría Un poquito más ordenado Me gusta dejar las cosas bien Eh, no Eso no era lo que quería hacer Quería poner El lápizito aquí La libretita El ratón Vale, eso está perfecto Bueno, esto vamos a dejarlo aquí Tampoco molesta tanto En el medio de las pantallas Luego tiene su Sus revistitas Y eso está bien Vale, ahora vamos a este Este vamos a ponerlo Un poquito más así Tiene unas decoraciones Una cosita Esto creo que lo podemos poner Por aquí mejor El lapicero No puedo colocar El bolígrafo Dentro del lapicero Sería buenísimo Que pudiese hacer eso Como los libros Pero se ve que no Bueno Esto va a ir aquí Y esto va a ir aquí Vale De esta manera De hecho Esto lo vamos a poner así Y bueno Los cascos los quieres ahí Pues ponlos ahí Oye, porque hay algunos Que tienen dos pantallas Y otros como este Que tienen tres Afortunados en la vida Esto aquí Y en realidad Me molesta Que esté esto aquí Pero nada Un poquito más para allá Lo vamos a poner Con esto aquí Y esto Y esto giradito Listo O sea, sé que todo esto No lo tengo Por qué hacer Pero ya que trabajo Ya que se supone Que me contratan Quiero hacer el trabajo Lo mejor posible Vale, esto está perfecto Y por aquí Tampoco me molesta Demasiado nada Bueno, sí Me molesta que el ratón Este haciendo cualquier cosa ¿Cómo va a poner el ratón así? Tiene que ir mínimo así Listo Y esto por aquí Más o menos Vale Entonces aquí también Está todo perfecto Aquí no tenemos Que tocar nada Menos mal que en el baño No sucedió Ninguna desgracia La parte de fuera Aparentemente Tampoco Se va a quedar esto así La zona ahí Para Tomar el aire Un ratito Y Estar al baño Espera Un segundito Por favor Ah, vale Pensaba que no había cerrado La puerta de adelante Me había extrañado Y ahora nos queda Lo importante ¿No? Ok Ah, vale Aquí hay más baños De abajo Es como Uno ahí Pero Por aquí tenemos Unos cuantos más ¿Qué es esto? Anda que aquí Madre mía ¿Y por qué esta planta? No sé Lo veo raro Bueno Vamos a empezar A limpiar un poquito Está rara La cosa Vale Yo sería esta La que se pone ahí En la esquina Para que nadie le moleste Vale Me queda una basura Por recoger ¿Cuál sería? Esta pizza Luego Seguiríamos aspirando No sé cuántos pisos Tiene esta casa No me había fijado Desde fuera Y la verdad Me está sorprendiendo Vale Ya lo hemos aspirado Todo Ahora queda Limpiar Esto por aquí Esto Perdona las gafas Porque le estoy tirando Líquido Quizás no debería Pero entonces No haber manchado Todo eso Es lo que hay Escúchame Me extraña Que haya tanto sucio ¿Dónde? Exactamente Está lo sucio Ah Esto tengo que quitarlo Una pizarrita No sé Pero era todo O sea Había un montón De suciedad En realidad Era solo eso ¿Qué cosas? Eh A ver Yo tengo un problema Y es que aquí La planta no va O sea Perdón Pero aquí va La mesita Es lógica Pura Entonces La plata ¿Dónde la pondríamos? Hombre Podríamos Ponerla encima Eh Pero no creo Que dé Para eso En todo caso Ponerla por aquí A lo mejor No sé Si sería el punto Pero hay más florecitas Así que Digamos que sí Vale Tú te vas a meter Un poquito por aquí Tú te vas a meter Un poquito por aquí Está todo perfecto Más o menos Este platito Ya que estamos Lo aprovecharía Dejar por aquí Para que no hubiesen Varios desperdigados Por todos lados Esto por aquí Me queda colocar Este ratoncito Un poco mejor Escúchame Ahí está Y También estaría Esta sala En principio Ese era el baño Muy bien Y ahora Tenemos Lo realmente Importante ¿No? Ahora es donde Hay que hacer La verdadera limpieza Que bueno En realidad Que hay cartones Y esto tampoco Es una cosa De otro mundo Vamos a dejar esto aquí Ahora lo llevamos Abajo Porque podríamos Intentar hacer canasta Un poco Vale Creo que Esto vamos a venderlo ¿Verdad? Sí Porque son equipos Que están ya un poco Mal Desfasados Digamos Este es La parte delantera De la casa Esto también Tenemos que venderlo Y hay que limpiar Un poquito Ya está un poco En exceso ¿Cuántas cosas Tendremos que comprar Aparte de desempaquetar Lo que esté dentro De la caja? A ver Uy Escúchame Cuatro mesas Cuatro sillas Ocho pantallas Esto va a estar divertido Creo yo No sé si me va a sacar De quicio Pero va a estar divertido Lo que sí que voy a hacer Es llevarme la bolsa De basura A la parte de abajo Me hubiese gustado De alguna manera Tirarlo A ver si incestaba Pero Primero no sé dónde estaba El cubo de basura Que ahora lo estoy viendo Y luego estaba cerrado Así que tampoco Nos iba a servir de demasiado Y te digo Que esto siempre Me gusta Colocarlo bien Perfecto Pues nada Hoy por aquí Lo vamos a dejar Hemos limpiado La planta baja Y la de arriba Ha quedado todo Estupendamente Solo nos queda el ático Trabajar en él Comprando las cosas Y desempaquetando La única caja que hay Así que Hasta aquí Lo vamos a dejar Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós No Vamos a dejar No 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 Gracias por ver el video.